¿Qué crees que estás haciendo? Acabar el trabajo. Este no es el plan que acordamos. Es un plan que funciona. ¿Qué les falta para los que se hacen? ¿Y ahora cómo me cargo a yo ahora el trostro? ¿Al qué queda? Un ataque directo. ¿Cómo funciona el aguacero? Lleva la fuente de alimentación por dentro, pero le han acoplado un sistema de refrigeración adicional. Es exacto. Una brecha iniciaría una reacción que destruiría el aguacero, eliminando de paso. Voy a reconfigurar su escáner para que localice los conductos de refrigeración, señor. Vale. Entonces ahora ya voy a ver dónde tengo que pegarle, ¿no? Badmobile. Aprovecha las esquinas para girar. Los conductos de refrigeración discurren cerca de la superficie. Puedo perforarlos con el cañón de 60 minutos, pero no bastará con un impacto. No podré permanecer cerca de mí. Mi mejor opción es atacar y no es irrepigable. O sea, que tengo que hacer... ¡Hala! No, si yo eso ya lo sé. Pero eso lo tengo que hacer disparándole a este. Solo un poquito cada vez. Esta columna se regenera, ¿eh? Yo cada vez que entro en esta calle... la columna otra vez, es cero. Intenta sobrecalentar el aguacero. Márchate ya. ¡No puede ganar! Ya tendrás otra oportunidad para matarlo. Pero no será porque no lo intentes. Yo no voy a esperar más. Va a mirar para acá. No mire, no mire, no estoy. No necesito permiso para matarte. Ya. Deja que te enseñe lo que es sufrir de verdad. No, si yo no estoy. No estoy, hombre. No estoy, hombre. Viene por aquí. Míralo. Ya me ha visto. ¡Coña! ¡Coña me ha dado, eh! Pero no será por no intentarlo. Sí, sí, tú ríete, claro. Como estás fuera... Ya no mira. Venga. Ya no mira, ya no mira. Va a mirar un momento a otro. Ya mira. Ya mira, ya mira, ya mira, ya mira. Ya no mira. Venga, el último disparo, ¿sí? Chaval. Se ha roto el van móvil. No sé si se había dado cuenta. Es tu final. Y también el de Gotham. Se había dado cuenta, pero se ha roto el van móvil. Menos mal que tengo un seguro de soco con coche de repuesto. Ahora me dan el de... El coche de refuerzo. Te apoyo. Ya está, detective. Mis robots han completado su noble tarea y ahora la ciudad está llena de acertijos. Exploda. ¡Golpa! Mi prioridad es eliminar la toxina del hospital. Lo que tú digas, Batman. La toxina del Joker, ¿no? Ya no mira. Es cierto, es cierto. Aunque ya te he dicho que yo jugaba de Chabalinga. ¡Hala! A un juego parecido con mi hermano. También ha dicho que te da unas palizas de órdago. También lo he dicho, también lo he dicho. Intenta sobrecalentar el aguacero. Márchate ya. No puede ganar. Va a mirarnos, va a mirarnos. Ya tendrás otra oportunidad para matarlo. A dormir, Joker. Ya no voy a esperar más. Ya no mira. ¿Dónde está? Traidor. Si quieres el aguacero, ven a buscarlo. Está mirando, está mirando, está mirando, está mirando, está mirando. Ya no mira. Oye. Oye, que tengo que lanzarte un misil. Es que el misil de ese lado ya se lo he roto. Justo. Justo el misil de ese lado es el que le he roto ya. Venga, por aquí. Está mirando, está mirando, está mirando, está mirando, está mirando, está mirando, está mirando y lo he roto. Lo que hagas tú. Lo que es sufrir de verdad. Coña. Bueno, menuda escena, menuda batalla climática más propia de Batman, ¿eh? Buah. La batmanosidad de estos niveles nos abruma. Y nos subella. Oh, no estoy. Creía que me iba a disparar, pero me he metido por un túnel. No me escaparás. Que no estoy, hombre. Que no insista que no estoy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Deja de perseguirme ya. Vándalo. ¡Bandarra! Ya. Joker, a ver mí. Es la hora de la siesta. Y Batman es mío. Es la hora de tu Joker siesta. Venga, deja de mirar, deja de mirar. Ya no mira. Y el de detrás. Y el de detrás lo tiene cubierto ya. Ya está roto el de detrás. Venga, el del lado. Deprisa. Este tanque se fabricó. Solo le queda uno. Solo le queda la columna otra vez. La misma de siempre, eh. Qué rápido la reponen. La mejor comunidad de vecinos de la historia, chaval. En esa urbanización, la mancomunidad repone el mobiliario urbano a una velocidad como no se ha visto. No. No eres nada antes de este juego. Que no estoy, hombre. Que no estoy. Que no me busquen más. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 rayos, exagerado no estoy me ha perdido venga no mira, no mira, no mira mira, 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 mira mira, 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 no mira y no le he dado me he lucido no voy a parar nunca es el badmobile y te quiere disparar ¿dónde estás? no mira, no mira, no mira, no mira mira, 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 mira ya está la explosión ha acabado con el cañón ya pudo cerrar y concentrar el fuego en el auto no me vencerás nunca te va a cagar le estoy haciendo algo, sí, ¿no? hala y lo estaba manejando por control remoto, seguro porque es un cobarde y un... ah, no, mira iba adentro iba adentro hola el marciano no, sí, me van a subir la cuota del seguro por lo menos bueno, ahí va ¿qué pasa? mira, inútil a ver si aprendes a ponerte los displays del casco por dentro que estoy ah, bueno, no le puedo pegar claro, soy el mejor amigo ah, ya me ha dado ya me ha dado el cucú esto es el cucú de las 14 y 20 horas el cucú de las 14 y 20 horas ¿lo ha detenido? un poco sí, un poco no es que me ha dado un cucú un poco chungo he destruido el aguacero purifica la toxina restante lo más rápido que puedas ¿hiedro? temo que sea tarde, señor según los escáneres la toxina está acabando con sus plantas uy, qué barbaridad me dirijo hacia ella que... ah, las plantas ahí voy sí perdón Batman el aguacero era mío mi arma perfecta mi instrumento del terror a ver, ¿se va posible? me vengaré por esto mi ira caerá sobre ti los alzados como hiedra mi toxina, la pluma paga el precio por haberse opuesto a mí para pa 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 bat bolondrón bat bolondrón quiero pensar que seguís viéndome pero no las tengo todas conmigo porque no veo nada en el teléfono y si de repente no se ve me va a fastidiar un montón me da, ¿eh? no, de pa' allá menos mal a ver no, no no momento ¿pa' dónde? pa' allá molón pero lo que dice Martel Martiano qué hora de comer pues sí, es verdad qué hora de comer pero qué mejor hora qué mejor hora a ver, un video y todo sí, veía ahí todo este rato está viviendo hasta dónde he llegado hasta dónde he llegado a ver ¿a dónde? para allá para allá venga, ahora sí ya veré ¿flush? ¡flush! ¡flush, cara! ¡wiii! para allá no hay nadie que me den cucut más chungos que a mí mismo ¡eh, mira! gente a la que pegar pa' pa' ah, no para pegar a ese tengo que ser catwoman adiós y ahora ahora veré ahora veré ahora veré a ver si te tapas un poco encuentra bien no me quiero ir señor Stark la naturaleza no me no me encuentro bien ¡tanos! ¡no! espera ¡tanos! ¡tanos! hola Real Tony llevo una hora y media voy a cortar en cuatro minutos y es cuando aparecéis todos si es que es la historia de mi vida que barbaridad la que se ha liado señor la nube de gas se disipa conseguido bueno con la ayuda de hiedra ya hemos ganado subestimamos la humanidad que aún conserva ha muerto Alfred disipar la toxina la consumió oh ya veo su último acto fue muy noble encontraré al espantapájaro ¿qué pasa? ¿te molaba la tía esta? ¿alguna pista? nada concreto señor pero puede que la policía si tenga algo están investigando una transmisión cifrada enviada por un canal SWAT desde la ciudad qué raro porque ahora mismo no hay agentes SWAT desplegados en la ciudad oh y luego claro están los numerosos casos que requieren su atención oh ahora que la toxina se ha dispersado es el momento perfecto para recuperar el control de la ciudad oh pues nada o sea que seguimos por donde íbamos ¿no? ahora tengo que elegir qué quiero hacer ahora pues quiero acabarme la historia principal si me dejáis me dirijo a la comisaría para investigar la transmisión enviada desde la ciudad por un canal espero que nos ayude espero que nos ayude a descubrir el paradero del espantapájaros piña pero su ejército responde a temer pues aunque mi toxina se disipa deja atrás una ciudad condenada mantillada lo que deja atrás una ciudad sucia lo que deja atrás es una ciudad muy cochina muy cochina y no se puede por la ciudad sin que nos enteremos de ello ¿has oído lo que cuentan? ya llego ya llego ya llego mira voy a letear flush 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 que pasa ahí que se puede si ahí abajo supongo que le haría algunos trabajitos de humosa legalidad al tío Sam ayudaría un guarda dictadores problemáticos y así se ganaría el indulto y ahora nos ha dado loco para gotas bueno pues ya estamos en la comisaría eso es lo que pasa cuando trabajas con los palos la comisaría ¿crees que hay alguna moralidad? chicos chicos ahora cuando ahora cuando baje les tengo que avisar de que se han estropeado un poco algunos coches no los han dejado bien aparcados no los han dejado bien aparcados y claro se los han rayado se los han rayado se los han rayado muy bien batman bravo bravo batman eres espectacular bueno bueno no los han rayado no los han rayado Gracias.